La historia del Falcon fue relativamente corta, pues empezó con el modelo de 1960 y terminó en 1970, siendo reemplazado por el Ford Maverick. El proyecto Falcon tiene sus comienzos a mediados de julio de 1957 en Estados Unidos. En aquel año, Ford Motor Company decide comenzar a trabajar en un automóvil compacto de 6 cilindros y con una capacidad para 6 pasajeros. Después de dos años de trabajo, se tenían definidas las líneas del Falcon, pero no se tenía un nombre definido para el auto. Después de muchos nombres, solo quedaron dos, Futura y Falcon. Finalmente, se decidió usar el último, y de esta forma, el público de Estados Unidos conoció al primer compacto de Ford a finales de 1959. El Falcon tuvo una carrera internacional más larga, siendo fabricado en países como Argentina y Australia. El Falcon fue un proyecto concebido principalmente por Robert McNamara, uno de los principales dirigentes de Ford a finales de los años 50. A principios de 1960, se convertiría en presidente de Ford, la primera persona que no pertenecía a la familia Ford en tener este honor. El Falcon tenía carrocería autoportante, así que era bastante sólido y relativamente liviano. Las latas situadas por debajo del auto fueron galvanizadas, y por esta razón, era un modelo que resistía mucho más a la corrosión que otros vehículos de la época. Cabe anotar, que aunque exteriormente se ve más bien pequeño, el Falcon tenía dimensiones interiores muy parecidas a las del Ford de 1952. El Ford Falcon fue presentado al público norteamericano en octubre de 1959. El nuevo compacto de Ford era capaz de transportar con comodidad 6 pasajeros con un consumo moderado de combustible. El motor era inicialmente un 6 cilindros de 144 pulgadas cúbicas y 85 caballos de potencia. La transmisión del Falcon era manual de 3 velocidades en la columna de dirección, pero en opción se podía tener la caja automática Ford o Matic. El Falcon de 1960 tenía pocas opciones, entre las cuales se destacan el rayo de transistores, la calefacción, el desempeñador y los cinturones de seguridad. En enero de 1960 aparecen las camionetas Station Wagon y la Pick-Up Ranchero. La Ranchero pesaba cerca de una tonelada y podía cargar hasta 350 kilos. El modelo Ranchero, basado en la plataforma del Falcon, tuvo más éxito que los modelos anteriores que estaban basados en las carrocerías de tamaño regular. La respuesta del público fue muy favorable. Se vendieron 361.356 sedanes de 1960, la cifra más alta alcanzada por un nuevo modelo hasta entonces. En 1961, los modelos son similares a los de 1960, pero con una parrilla un poco diferente. La gran noticia en 1961 es la introducción de nuevos modelos en la gama Falcon. Aparece la camioneta panel de dos puertas Sedan Delivery, siendo el único modelo de este tipo fabricado en ese momento en los Estados Unidos. En 1961, el Falcon participa en la competencia Mobile Gas Economy Room y un sedán con un motor 6 cilindros de 2.4 litros y caja manual logró alcanzar 32.68 millas por galón. Es una cifra muy alta para un auto norteamericano en esa época. A nivel mecánico, aparece el motor de 170 pulgadas cúbicas de 101 caballos. El Falcon de 1962 es caracterizado por una parrilla más protuberante compuesta por finas barras verticales. En 1962, se fabrica el automóvil Falcon número 1 millón, menos de tres años después de su introducción en el mercado norteamericano. En febrero de 1962, es presentado el sedán Sport Futura, con un techo cuadrado recubierto en vinilo, como el del Thunderbird. Este modelo está equipado con una caja manual de cuatro velocidades, fabricada en Dagenham, Inglaterra. Por primera vez, se ofrece el aire acondicionado. El Falcon se vuelve un auto más sofisticado, alejándose un poco de la austeridad de los primeros modelos de 1960. Esta tendencia reflejaba los gustos de Lee Icoca, el nuevo presidente de Ford, que estaba mucho más interesado en la moda y los accesorios que su antecesor Robert McNamara. En 1963, el Falcon tiene una carrocería con más relieve en los costados, pero en líneas generales, es el mismo auto que en 1960. El sedán Cuatro Puertas viene ahora en versiones de base y futura, con una diferencia de precio de $114. A mediados de 1963, aparecen el convertible y el Coupé Hardtop Sprint, con motorización y accesorios deportivos. El motor del Sprint era un V8 de 260 pulgadas cúbicas y 165 caballos de potencia. El Sprint alcanzaba las 60 millas por hora en solamente 12 segundos, una muy buena aceleración para un auto de clase económica a principio de la década de los 60. En total, se fabricaron 35.794 convertibles en 1963, de los cuales solo 4.602 eran modelos Sprint. En 1964, la carrocería del Falcon es significativamente remodelada. El nuevo look es más moderno, cuadrado y macizo. La nueva línea llegó en buen momento, pues la silueta original del Falcon, que había sido presentada en 1960, comenzaba a parecer anticuada frente a la competencia. El Falcon seguía ofreciendo dos series, de base y futura. Los modelos futura se distinguían por detalles como sus emblemas, los cromados alrededor de los vidrios, aro de la corneta cromado y apoyabrazos en los asientos traseros. El nuevo Falcon era un auto bien logrado, pero fue un tanto olvidado debido a la aparición del Ford Mustang. Los modelos de 1965 son muy parecidos a los del año anterior, con pequeñas diferencias a nivel estético. La parrilla es simplificada con respecto a 1964, y los boceles laterales de la serie futura son hechos en acero inoxidable en vez de aluminio anodinado. Es el último año del Coupé Hardtop y el convertible, que son muy apreciados por los coleccionistas. Ford consideró que no valía la pena continuar ofrecer estos modelos debido al gran éxito del Mustang. A nivel mecánico, por primera vez se ofrecía el motor 8 cilindros en B, de 289 pulgadas cúbicas, con 200 caballos de potencia y la transmisión automática Chris-O-Matic de 3 velocidades. Sin embargo, la mayor parte de los compradores del Falcon preferían el sedán tradicional de 4 puertas con motor de 6 cilindros. Los exclusivos modelos Coupé y convertible Sprint fueron fabricados en muy pocas cantidades. 1965 corresponde también al último año del Sedán Delivery. La versión panel del Falcon nunca fue un gran éxito a nivel de ventas. El modelo ranchero continuaría unos años más. En 1966, el Ford Falcon es totalmente rediseñado. Se convierte esencialmente en una versión más corta del Ford Five-Land. La distancia entre ejes del sedán era de 109 pulgadas y 113 pulgadas para la Station Wagon. El capot era más largo y el baúl más corto que en los modelos anteriores. Asimismo, la línea era un poco más redonda y parecida a los modelos de gama más alta de Ford. Ese mismo año, el Falcon está disponible en los modelos Sedán de 4 puertas, Coupé 2 puertas, Ranchero y Camioneta Station Wagon de 4 puertas. Los autos venían en versión de base y futura. En 1967, los cambios son muy menores. Los modelos de este año se reconocen por unos orificios rectangulares en el guardabarros delantero que imitan la toma de aire de los autos deportivos. En 1968, los modelos siguen siendo muy similares a los de 1966, pero con una parrilla un poco diferente y las luces traseras cuadradas y no redondas. En 1969, los modelos son los mismos y el motor V8 de 302 pulgadas cúbicas es disponible opcionalmente. El último Falcon, modelo 1969, fue vendido antes de finalizar el año de producción y su reemplazo, el Maverick, todavía no estaba listo. Además, los moldes estaban siendo enviados a Australia, así que era necesario desarrollar un auto temporal basado en la plataforma del Ford Fight Land o el Torino. Este nuevo automóvil fue el Falcon 70 y medio, un Fight Land con terminados y emblemas un poco diferentes. El motor más grande en el catálogo era el V8 Cobra Jet de 429 pulgadas cúbicas. Así termina la carrera del autocompacto de Ford, que en sus comienzos fue uno de los más grandes éxitos de la industria automotriz. Si te gustó el video, por favor dale like, suscríbete y activa la campanita. Hasta la próxima. ¡Suscríbete y activa la campanita!